En la pregunta 6, inciso b, nos piden también hallar una derivada, pero esta vez con las reglas de diferenciación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Bien, sabemos que la derivada se distribuye en las sumas y restas, así que por ahora no me voy a ocupar de este 3x y este 2, me voy a concentrar acá. Tengo una división, entonces la regla de la división me dice la derivada de la primera por la segunda menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no? Donde la primera es el numerador y la segunda es el denominador. Entonces, vamos por partes, ¿no? La derivada de la primera, el numerador, fíjense, tengo un 2 tercios que es el exponente. Todavía estoy derivando el exponente, así que lo de adentro no lo toco. Entonces, baja el 2 tercios, le resto 1 al exponente, menos 1 tercio, ¿no? Ahora que ya he terminado de derivar el exponente, puedo pasar a lo de adentro. Y si se fijan, lo de adentro es un producto, así que tengo que usar la regla del producto. Eso me dice, la derivada de la primera baja el 4 séptimos, le resto 1 al exponente. Por la segunda sin derivar. ¿Sí? Esta es la primera, esta es la segunda. Más, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Es la misma exponencial. Pero, claro, ahora que he terminado de derivar la exponencial, tengo que derivar el exponente. Y la derivada de 2x más 2, perdón, de x al cuadrado más 2, es, pues, 2x. ¿Sí? Entonces, otra vez, estoy derivando el numerador, baja el 2 tercios, le resto 1. Ahora derivo lo de adentro. La derivada de la primera baja el 4 séptimos, le resto 1 al exponente, por la segunda. Más, la primera sin derivar, x al 4 séptimos, la derivada de la segunda, ¿no? Es la exponencial, bueno, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, y luego tengo que derivar el exponente. Eso de ahí. ¿Sí? Bien, hasta acá, hemos derivado el numerador. ¿Sí? En la regla de la división, esto es la derivada de la primera. Entonces, volviendo a la división, la derivada de la primera, todo esto, por la segunda, x al cuadrado, más 3x, más 5 al cubo, menos, y voy a continuar acá abajo, menos, la primera sin derivar. Entonces, copio el numerador, por la derivada de la segunda, el denominador. ¿Sí? Y aquí tengo un exponente 3, entonces baja el 3, le resto 1 al exponente, y claro, no he tocado lo de adentro, porque todavía estoy derivando el exponente, ¿sí? Pero hasta aquí ya termina con el exponente, así que ahora sí puedo derivar el interior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo hasta acá? La derivada, la derivada de la primera, ¿sí? Por la segunda, menos, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es todo esto. ¿Sí? Todo dividido entre el cuadrado de la segunda. Pues, esta es la segunda, ¿no? x al cuadrado, más 3x, más 5. Bueno, aquí tenía el cubo, si lo elevó al cuadrado, eso se vuelve 6. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces, con eso hemos derivado la división. Ahora pasaremos a lo siguiente. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Es 3. Y la derivada de 2 es 0. Y eso es todo.